Se acababa el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás, siéntate a la tristeza, se acerca y la empiezo a seguir Hoy sé que mi vida no era tan ría, también era de él Y de nuevo se empieza a encender, esa llama que quise apagar y que nunca pude No quiero esta vida, no sé, no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender No sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor la puedo encender Hoy sé que lo amo, pero no sé, sin el dolor ladrive Ahora sé que me vayas para una respuesta y te dejan Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote, a pesar de tu olvido. Porque un rayo de carta azul, seguirás enciendor mío. ¡Gracias! 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 Estoy grabando. ¿Puedes subir más? ¿Puedes subir más? ¿Puedes subir el volumen a eso? No tiene causa ni razón, no tiene voluntad. Es solo una locura quedarme sola. Es mi destino y a lo vez aprenderé a vivir casi sin él. Y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás. 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 Es que te decía que sí. Es que no es que la cara se abre, se sabe que se quede tu amor. Ah, esa, que contesta contigo la bestia de mi princesa. Ah, esa, que te hace perdido, que siempre te está dispuesta a dar. Ah, esa, que te dice que tú te quieres avanzar, me llame la diana. Ah, esa, que te dice que tú te quieres avanzar, me llame la diana. Ah, esa, que te hace perdido, que siempre te está dispuesta a dar. Ah, esa, que se quede tu amor. Ah, esa, que te hace perdido. Ah, esa, que te dice que tú te quieres avanzar, me llame la diana. Ah, esa, que se quede tu amor y te hace perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, que acabaste de tú, dices de tus manos, me enseñaste muy malos, que no me dijiste que pudo ser. No dijiste más tarde, me enamoraste, aunque nunca te has hablado, yo lo sé. No dijiste que jamás podré olvidarte, que después de yo no perderte, no te he dicho que te dejaste. No te gusta el amor, siénteme a ti, antes de él, si ahora te has olvidado. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!